Con grupos musicales, entrega de reconocimientos, visitas guiadas y bajos precios, el Mercado Benito Juárez celebró su 60 aniversario en un ambiente de fiesta. Nos fue mucho muy bien, tuvimos gente de otro lado, nos visitaron, y sobre todo hubo muchas rifas, premios, hoy continuamos con reconocimientos a locatarios, los más antiguos que tenemos como 10, 12 personas de 50 años que tienen trabajando. Y aunque las ventas estuvieron buenas, el Buen Fin disminuyó la actividad en el Mercado Juárez, pero además influyó el hecho de que la gente no trae mucho presupuesto. Como que el Buen Fin, lo que es aquí en el centro, o la gente no trae dinero, o sea, o poco dinero, pero sí ha estado tranquilo la venta. Esperan que el mercado perdure en el tiempo. Bueno, ya llegamos, esperamos vosotros 60 años, y más que todo, o sea, que las autoridades, lo que he pregonado desde que estoy aquí en el mercado, que vuelten las autoridades al mercado, aquí es donde inició el comercio, aquí en Saltillo, entonces, ¿por qué no darle la importancia que requiere el Mercado Juárez? Los comerciantes del Mercado Juárez entregaron reconocimientos a los estudiantes de artes plásticas que diseñaron los murales y ofrecieron visitas guiadas a las familias que acudieron durante todo el sábado y domingo a comprar los productos tradicionales que ofrece este mercado, con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.